Hola a todos como están? Soy Pedro de Umechanes y ahora estoy en un templo sintoísta en Kanagawa en Japón. Saben algo muy gracioso o bueno no gracioso más bien curioso es que aquí está el templo sintoísta pero al lado, hacia allá no lo podemos ver, bueno allí está un templo budista en Japón esto sucede en muchas ocasiones que el templo sintoísta y el budista están juntos el uno del otro ok si quieren ver un poquito este es un tori que es la entrada de los dioses aquí está esta parte de aquí verán los japoneses o se lavan las manos utilizando este cuenco y se lavan para entrar puros a la casa de los dioses allí están los guardianes y hasta el fondo es donde se va a rezar aquí está mi espacito miren todo quemadito parece santa claus que quiere regalo venimos aquí a un templo que es un templo budista y al lado está el templo sintoísta como les había enseñado en el vídeo anterior y sólo quiero mostrarles dentro porque está muy bonito no se vio eso estaba a punto de caer este es un templo budista ¿saben una cosa bien curiosa? que esta es símbolo que parece el nazi muchas gracias por ver con nosotros este lugar muchas gracias es Kanagawa ok gracias adiós abone ol 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 abone ol